Vecinos de la colonia Roma Sur en la Ciudad de México denuncian aumento en los asaltos en la zona. Uno muy reciente fue cometido anoche frente a un domicilio de la calle Tlalcotalpan al cruce con Bajío, cerca de Viaducto Miguel Alemán, y fue captado en video. Dos personas abordan a un joven que se despedía de una amiga. Lo encañonaron y le quitaron su celular, carter y reloj. La dueña de la casa ya denunció los hechos. Vámonos justo a la colonia Roma Sur con Lisandro González. Lisandro, adelante, te escuchamos. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos realizado un recorrido por varias calles de esta colonia Roma Sur. Y en efecto, en la noche de ayer es cuando ocurre este asalto. Este joven que se encontraba en el exterior de este domicilio y que afortunadamente se puede observar gracias a una cámara de vigilancia que se encuentra en la parte superior de este domicilio, manipulaba un teléfono celular. Sin embargo, cuando prácticamente se despedía de la joven al interior de este domicilio, es cuando estos dos sujetos, uno con gorra en color negro, el otro con una camisa morada y también un chaleco, comienzan a realizarle una revisión para extraer y despojarlo de sus pertenencias. Incluso en este video se ve cómo le quitan la cartera también, le despojan del reloj, el dinero, el celular. Incluso a la joven que se encuentra prácticamente ya en el interior del domicilio, abajo en el arco de la puerta, pues también le quitan alguna mochila. Este asalto dura cerca de 20 segundos y posteriormente estos sujetos caminan en dirección a las imágenes que vemos de mi compañero Carlos Serrano. Ya se interpuso una denuncia hasta esta zona, pues ya hay varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora lo que piden estos vecinos es que no solamente permanezcan estos efectivos de la Policía Capitalina por algunos días en lo que ocurrió este asalto, sin embargo, piden que sea una vigilancia de manera permanente para evitar que haya más tipos de asaltos como el que vimos anoche. Y bueno, lo que nos han platicado también es que generalmente estas personas amagan o intentan amagar a las personas con algún arma de fuego. Y nosotros seguiremos muy pendientes de saber si en los próximos días se pueden detener a estas dos personas que aparecen en este video. Ana, por lo pronto, la información que tenemos. Muy bien, Lisandro. Ojalá que sí, que se les aprenda. Gracias por tu reporte. Gracias.